¿Cómo les va? Se van a cumplir en estos días un mes de la trágica inundación de la ciudad de La Plata. Está claro que ha habido responsabilidades políticas, responsabilidades institucionales, desinversión acumulada a lo largo del tiempo, falta de previsión, pero también en el momento de la catástrofe una ausencia extrañísima del Estado en aquello que hace a lo básico de un desastre natural, saber qué está pasando. Durante 27 horas, desde la mañana del día 2 de abril hasta la mañana del día 3 de abril, es decir, en el medio de lo peor de la catástrofe, no anduvo el radar que vinculaba a Ezeiza con el Servicio Meteorológico Nacional. El último alerta que recibió la ciudad de La Plata, junto con otras ciudades que también fueron partícipes del desastre natural, se produjo a las 3 de la mañana, 3.51 de la madrugada del día 2 de abril, para ser más exactos, y esa alerta cesaba 3 horas después. Eso lo mostramos en Contaminación Cero hace un par de semanas. Pero ahora les vamos a agregar un documento adicional que verdaderamente es estremecedor. El propio director del Servicio Meteorológico Nacional reconoce en una radio que no tenían información porque el vínculo físico entre el radar y el Servicio Meteorológico estaba cortado. No sabían qué pasaba, poco menos que había que salir a mirar a la calle para ver si llovía. En ese contexto, una ciudad, en este caso La Plata, pero pudo haber sido otra, tenía que hacer frente a la lluvia más grande de los últimos 100 años. Escuchen el audio, porque verdaderamente es estremecedor. No es que el radar se detuvo, el radar funcionó. Lo que se paró fue la comunicación. ESEISA, Servicio Meteorológico Nacional, por un problema en las comunicaciones. Que digamos, yo me diría que es frecuente, pero que muchas veces, cuando hay precipitaciones de esa abundancia, pueden tener problemas las comunicaciones. Y ya estuvimos. Y a partir de las 5 de la mañana, del día de la tormenta en la ciudad de Buenos Aires, nos quedamos sin nadar, hasta el otro día. ¿A qué hora? ¿Cuántas horas? Y estuvimos desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana del otro día. O sea que el evento... Pero, 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 entonces, estamos hablando de 27 horas. Sí, sí. Lo que sí yo debo decir, que el día anterior, o sea, el día anterior a la precipitación en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, eso fue el día primero. A la mañana, se dio una alerta, se dio un aviso de tormentas fuertes para todo el centro norte de la provincia de Buenos Aires. Héctor Siapesoni, se llama el director del Servicio Meteorológico Nacional, que ustedes lo escuchaban hablando con María O'Donnell por Radio Continental. Dijo que es muy frecuente, cuando llueve mucho, que falle la relación entre el radar y el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, se supone que cuando llueve mucho es cuando no debería fallar. Es absurdo, pero verdaderamente es así. Cuando llueve mucho, nadie sabe lo que pasa. Así funciona la Argentina frente a un desastre natural. Este programa se llama Contaminación Cero. Bienvenidos. Contaminación Cero. Contaminación Cero Hay contaminaciones que no se ven. La contaminación es ni más ni menos que lo que produce un agente exógeno sobre, por ejemplo, el cuerpo humano, alterando las condiciones normales en las que se desenvuelve nuestra vida. Hay contaminaciones, insisto, que no se ven, particularmente la que tiene que ver con el oído. Nos hace sufrir excesivamente más que lo que estamos acostumbrados a pensar. No sabemos qué es lo que nos provoca, pero lo cierto es que el daño es inmenso y vivimos en un enjambre de ruidos. Recorrimos la ciudad de Buenos Aires con un decibelímetro. Esto es lo que vimos, un espanto. ¿Que no saben que la contaminación está siendo seriamente incrementada por el ruido? Sobre todo en la actualidad. En estos tiempos ya no se puede pasar Por una calle sin que dejes de escuchar Algunos ruidos que te puedo asegurar Nuestros oídos pronto van a reventar Oigan, ¿quieren escuchar el sonido más irritante del mundo? Siento que me perfora la cabeza La ciudad de Buenos Aires tiene fuentes de ruido por todos lados 80, 81, 87, 86. Estamos hablando de decibeles. Estamos hablando de ruido. Este aparato mide el ruido que hay en esta esquina. No se puede prácticamente ni siquiera oírse a uno mismo. Colectivos, sirenas, el aporte desinteresado de este comercio Que nos da el ruido del aire acondicionado que funciona mal Y que funciona taladrándonos el cerebro Estamos hablando de nuestra salud De nuestra vida cotidiana De nuestra calidad de vida que empeora Gracias al ruido Usted preguntará ¿Se puede resolver? Por supuesto El problema es que los que lo pueden resolver No escuchan ¿Hay alguna posibilidad de que una ciudad no sea ruidosa? Bueno, cuando se hace una gestión de ruido adecuada Sí, se logra Eso significa que pensar en Buenos Aires Como una ciudad no ruidosa es una utopía Yo quisiera pensar que no Porque la ley de ruido exige desde el año 2006 Y se reglamentó en el año 2007 Quiere decir que ya ha transcurrido un tiempo adecuado Como para que se puedan tomar medidas Y bajar los niveles de ruido que hoy tenemos ¿Qué dice la ley de ruido que no se hace? ¿Qué debería hacer? Bueno, la ley de ruido Y en realidad el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Controla las fuentes fijas Y lo que está en falta es el control de las fuentes móviles Como estamos acá En este momento acaba de abrir un semáforo Estamos en Santa Fe y Tames Abre el semáforo y ya superamos todos los límites Ahí está Está faltando la realización De un mapa de ruido Que se ocupe del diagnóstico de ruido de toda la ciudad Para que se puedan tomar medidas ¿Cuánto es el valor razonable? El valor razonable para una zona urbana como esta Con alto tránsito debiera ser 70 decibeles Acá estamos por encima de los 80 80, 77, 78 Es básicamente el nivel que hemos registrado en todo este recorrido Acá estamos en la intersección de Avenida Cabildo y Juramento Estamos registrando niveles bastante altos Esta esquina es emblemática Es considerada una de las que tiene mayor nivel de contaminación acústica Estamos en Barranca de Belgrano Comprobamos que también los niveles de ruido son elevados Nuevamente tenemos valores que en muchos casos superan los 80 decibeles Austria y Avenida Las Heras Estamos en la vereda del Hospital Rivadavia Las Heras, Avenida Las Heras se caracteriza por tener un alto nivel de ruido Durante el día y también durante la noche Normalmente nosotros en la institución recibimos muchas quejas de los vecinos de Avenida Las Heras Como de otras calles de la Ciudad de Buenos Aires Pero en particular Avenida Las Heras ¿Cuál es el daño más directo, más significativo? La pérdida auditiva con el correr de los años Pero también, aunque hoy haya sido un día donde hemos estado expuestos al ruido Por esta tarea que estamos haciendo Seguramente dentro de un rato vamos a tener dolor de cabeza Nerviosismo y ganas de descansar El ruido por sobre todas las cosas lo que produce es estrés O sea, uno vive peor Peor, mucho peor Esto afecta la calidad de vida notablemente El transporte urbano de pasajeros que tiene unos cuantos años Hay unidades que se han modernizado Pero otras que todavía tienen muchos años Las motos, el camión recolector de basura Los trenes que los tenemos cerca La Ciudad de Buenos Aires tiene fuentes de ruido por todos lados A eso hay que agregarle la construcción Y entonces se convierte en un zonajero realmente ¿Hay forma de que la empresa de colectivos no se defienda diciendo Y no, me hacen gastar mucho Yo no tengo más remedio que poner estos colectivos por la calle? Por supuesto que la empresa siempre va a decir eso Y va a decir que el gobierno de la ciudad no es el órgano de control Los colectivos son controlados y regulados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Pero transitan en nuestra ciudad Quiere decir que lo que está en riesgo Somos nosotros que vivimos acá Por ejemplo, la gente que vive cerca de Aeroparque También sufre el ruido de los aviones Y sin embargo, como el Aeroparque no pertenece o no corresponde al gobierno de la ciudad Está eximido de presentar un estudio de impacto ambiental ¿Por qué no se piensa a las ciudades de la lógica del ruido? ¿Por qué cuando se la diseña, cuando se planifica, etcétera No se considera el ruido como un elemento central Sino que se va corriendo detrás a ver cómo se pone un silenciador Porque no se ha tomado conciencia sobre los daños que produce en nuestra salud el ruido Y además los gastos que produce O sea, las ciudades de Europa tomaron al ruido como un contaminante peligroso Por el gasto que le significaba En atención de gente afectada por ruido que consultaba a los hospitales Por la pérdida de la producción Una persona que no ha dormido bien Porque vive en una avenida, por ejemplo, Rivadavia Que cuando quiere descansar cierra todas las ventanas que tiene Y se duerme con protectores auditivos Al otro día, si no descansó bien No produce de la misma manera Y además corre riesgo de distraerse y de tener algún accidente ¿Qué hicieron esas ciudades europeas para mitigar y enfrentar la lógica de la contaminación sonora? Una gestión de ruido bien hecha Controlando la emisión de ruido del caño de escape Y de la carrocería y del motor al transporte urbano de pasajeros Determinando que si no cumplía esas condiciones no podía circular Eso no está ocurriendo acá Y después el mapa de ruido para tomar decisiones políticas ambientales Que sean adecuadas para la ciudad que vivimos Y que eso va a determinar si se sigue o no se sigue con esa urbanización Algunas medidas se tomaron Pero de manera integral falta muchísimo Muchísimo por hacer todo bien Una ambulancia Una patrulla Fotocicletas Y los aviones ¡Suscríbete al canal!